Y pasando a otras informaciones, en Juliaca un operativo policial permitió la intervención de una vivienda en la que se elaboraba droga. La policía decomisó tres paquetes que contenían clorhidrato de cocaína y se detuvo a tres personas. La policía intervino un domicilio ubicado en el Girón José Bernedo de la urbanización Tambopata de la salida a Huancané de Juliaca. En este lugar se encontraron tres paquetes que contenían más de tres kilos de alcaloide de cocaína, a su vez que se hallaron 48 botellas de ácido muriático que eran utilizados como insumos para la elaboración de este estupefaciente. En la intervención se detuvo a tres personas identificadas como Yolanda Quispe Rodrigo de 39 años, natural de Mo, Maritza Díaz Blanco de 39 años, natural también de Mo y Beatriz Lima Rivera de 19 años, natural de Santa Lucía. En el lugar también se encontraron recipientes en donde se elabora el alcaloide y lo moldeaban, a su vez, ollas donde se maceraba el producto, indicándose que el lugar habría sido un pequeño laboratorio de la droga. Al respecto, Fernando Collazo Reyes, fiscal antidrogas regional, manifestó que el caso viene siendo investigado e indicó también de que una cuarta persona fugó del lugar al momento del operativo. En conjunto hemos hecho un operativo con la Policía Especial de la Depandro Juliaca, al tener un informe confidencial que por el barrio de Tampopata, por el gerón Bernardo Alcedo, frente al Colegio San Martín, un centro educativo, estaban acopiando droga. La zona por la cual se sentó un operativo sin funcionar en el domicilio, en la cual se encontraba 3 kilos, 119 kilogramos de droga. Nosotros hemos caído y este es el resultado, ¿no? Y las personas, son tres féminas que hemos intercambiado. ¿Son naturales de esta zona? Son de acá y de Mo. ¿Serían acopiadores? Parece que son acopiadores. ¡Suscríbete al canal!